¿Qué estás haciendo Jumito? Hola, estoy comiendo ¿Y qué estás comiendo? Un yogur Wow, qué bueno Eso es muy bueno porque te aporta bacterias que son buenas para tu intestino, ¿sabías? ¿Qué? Estás comiendo bacterias Jumito El yogur contiene probióticos que son muy buenos para la salud, son bacterias ¡Bacterias! ¡Guártelo! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo tiraste? Oye, a ver, mira, ¿qué te parece si mejor te invito a conocer la nueva sala temporal para que sepas lo buenas que son las bacterias para tu intestino ¿Las bacterias son buenas? Sí Bueno, vamos ¿Me acompañas? Sí Vamos Pues ya estamos aquí, Jumito, ¿qué te parece? ¡Guau! Muy bonita Sí, sí Oye, pero estoy viendo que aquí hay dos salas ¿A dónde vamos a entrar? Ok, sí, mira, es que yo te hablo de que hay una sala que se llama Un Mundo Dentro de Ti que es la que vamos a conocer pero también tenemos Capturando la Ciencia que, bueno, tiene que ver también con un tema buenísimo pero de eso vamos a hablar la próxima semana ¡Muy bien! Así que, ahorita, mira, ¿qué te parece? Hablemos dentro de Un Mundo de Ti pero démonos prisa, no nos detengamos porque si no la gente se nos aburre Sí, sí A ver, como te decía, Jumito, aquí vamos a conocer el misterioso mundo de la microbiota intestinal ¿La qué? La microbiota ¿Micro qué? Microbiota intestinal A ver, es esa grandísima población de bacterias que vive dentro de nosotros pero que, contrario a lo que se cree no nos hacen mal, Jumito sino que, al contrario, cumplen muchas funciones para nuestra salud y eso justamente es lo que nos va a contar la sala Mira, entre esas cosas buenas que nos hacen esos microbios pues está, por ejemplo, mejorar nuestro metabolismo combatir a las bacterias que son malas porque hay bacterias que sí son malas y entonces esta microbiota es como si fueran los buenos de la película y esto, pues poco a poco te lo va contando la sala es algo que la ciencia no conocía hasta hace unos 15 años estamos en las fronteras de la ciencia cuando vemos ese tipo de cosas y bueno, por ejemplo, también nos puede ayudar con la digestión o sea, podemos digerir mejor nuestros alimentos y bueno, se dice que también la microbiota puede influir en nuestro estado de ánimo lo que la sala nos cuenta es que puede haber un vínculo entre la depresión y las bacterias que viven en tu intestino, Jumito ¿En serio? En tus tripas puede estar el estado de ánimo, imagínate Como las de mi yogurt, ¿verdad? Como las del yogurt que tiraste, Jumito Pero bueno, a ver, también hay una cosa ahí que la gente no conocía y es que la microbiota o las bacterias que están dentro de nosotros pueden estar relacionadas con la obesidad con la obesidad, Jumito ¡Wow! O sea que si como bacterias me voy a poner gordito No, 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 al revés, mira Más bien que el equilibrio que puedas tener de bacterias en tus intestinos puede influir en tu peso No solamente lo que comes o no solamente el ejercicio sino que un factor nuevo que tenemos que tomar en cuenta según nos dice la ciencia es pues cómo se encuentran las bacterias que están en tu pancita Oye, ¿y aquí dónde puedo jugar? Ah, bueno, mira Esta sala es más de tipo contemplativo como de museo tradicional Pensamos que en este momento pues algo así era más adecuado ¿No? Para cómo están las circunstancias Pero mira, por acá va a haber unos microscopios y eso es algo que complementa muy bien la sala porque va a ser una actividad que nos ayude a realizar nuestros especialistas de microscopía Y un microscopio para que puedas observar en vivo y en directo a estos bichitos que llamamos microbiota Bueno, pues ahí tenemos una sección de un intestino pero en realidad también tenemos muchas muestras de yogur o de otros lácteos que tienen microbiota así como el que tiraste Así que bueno, pues no sé, ¿qué te parece con esto? Pues está bien padre, vengan, vengan a verla ¿Invitarías a nuestro público a visitar la sala? Sí, claro, vengan Muy bien, pues los esperamos en nuestra sala Un Mundo Dentro de Ti que pues es la nueva sala temporal de Museo Lamarito ¡Adiós!